En la final de la categoría libre, jugada en el Carmen de Bolívar, se presentó un hecho jamás visto en la historia del fútbol carmero. Al momento de anotar el gol, el club Vista Hermosa, el defensor del club Fénix, pero desafortunadamente se le viene el arco encima, gracias a Dios, sin causarle lesión a él ni al público que se encontraba detrás del marco. Este accidente se pudo evitar, pues el arco venía deteriorado hacía meses y la Junta Municipal de Deportes lo sabía, pero su director nunca pudo mandarlo a fabricar nuevo. Estos arcos están muy viejos y el agua y el sol los va deteriorando con el transcurrir del tiempo. Además, este es el lente encargado del mantenimiento de los escenarios deportivos. Gracias a Dios, no hubo hechos que lamentar en cuanto a lesionados. Lo peor del caso fue que no se pudo continuar el partido, que estaba súper bueno. Este es un campanazo de alerta para la Junta Municipal de Deportes, quien tiene el deber y la obligación de mejorar, adecuar y mantener los escenarios en el municipio. Esperamos que estos arcos sean mandados a elaborar cuanto antes. Recordemos que allí se juegan varios torneos. Amanecerá y veremos. Con la cámara de Luis Felipe Simanca, les informó José Romero Martínez.